A ver, Chucky En otros países le dicen Chucky A esto Vamos a ver, Chucky, ¿qué onda? Chucky ¿Qué dice? ¿Qué dice? Chucky Chucky ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, hija, me acostumbré a dinero Los bucos, ustedes se quedan atrás por bruto Tu jeva quiere maña, le cupo Ella te aclara que yo lo da gusto Y yo no te doy luto, trégame los paquetes 70 en la cadena, nunca falta de billetes Te como en Argentina, emponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Y yo tengo una guacha que afina Que quiere correr en piscina, la tengo mala Para ocupar la medicina, tremendo culo Pareciendo gelatina, y yo se lo toco Como si fueran dos cantinas Cero cuero malo, digo que se cotiza Te dejo los yo grandes, si te fue una convisa Bajaste de esas nubes, manito, aterriza La puya que tú tiras, a mí lo que me causa es risa A prendejos, ya ven, que tengo los trucos Mientras más me busco, entonces yo más me busco Ustedes se buscaran, pero se pasan de bruto Lo mío por segundo, no lo quiero en minuto Y dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa, la shorty de revita Dame el chico, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa, la shorty de revita Ey, aquí somos calles, cuida como te inventas Haga tu zapatillas lo que tú pagas de renta Damos melanteo con música violenta Que si somos de calles, compruébalo y invento Si tu blog está prendido, lo dejo en Miami Heat No me hablen de dinero, descontarlo, me aburrí Yo he quitado cuando estaba mi delito cometido Yo no tengo contrincante, ya no hay que discutir Dile a tu para que yo soy la para de él de su mujer y de su jefe Y esto va atrás del tala, yo lo que quiero es el F Lo envidioso a mí me ama, mientras me hablan más me crece No hay otro como yo, cojo los chiles y no te estreses Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa, la shorty de revita Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa, la shorty de revita Ey, ja, me acostumbro a dinero, lo busco Ustedes se quedan atrás, ustedes se quedan atrás Por ponga los fuletes, ponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Eh, eh, está buena Tipo Eh, para no conocerlo a Chucky 73 O 73 Como le quieran decir Eh Me, me, me gustó Me gustó Eh Me gustó Muy, muy, muy buena, digamos O' O 2020 O 2021 O 2021